Ayurikín tiene una característica realmente un poco diferente a las demás parroquias en lo que respecta justamente a las acciones de la naturaleza. A veces son impredecibles, no tenemos realmente a ciencia cierta cómo va a ser la experiencia de los inviernos. Y en este sentido lo que hemos hecho es buscar sobre todo mitigar el riesgo para que los pobladores que están asentados en las riberas de los ríos de alguna forma estén protegidos. Hemos pedido la intervención de la prefectura desde el invierno pasado, prácticamente se ha dedicado a la prefectura a mitigar el riesgo en lo que respecta a la vía San Miguel de Lelia. En este momento están trabajando maquinaria del gas provincial a lo largo de la vía, sobre todo recuperando completamente al 100% la mesa de la vía. También se están haciendo muros de escolleras. En este momento mismo está la prefectura y también gracias a la decisión del señor nuevo director del Ministerio de Transporte y Duras Públicas que destinó una máquina 350 para que trabaje, sobre todo reconstruyendo los muros de escolleras a orillas de San Miguel de Lelia, un pobladito más o menos de gran cantidad de habitantes que estaba un poco desprotegido por la carencia de muros de escolleras. La máquina está trabajando desde ayer, antes de ayer, ayer, y hoy día continuará los trabajos allí. Y pensamos también que esa máquina ojalá lo podamos poner también en la cabecera parroquial y trasladará también aguas arriba del río Damas. Es importantísimo este tipo de trabajos para minimizar el riesgo que realmente se vive en temporada invernal. Hemos organizado una importante minga en el barrio San Miguel. Se ha hecho una limpieza completa de los escombros, de las palizadas, de pronto los humideros que tienen material a veces colapsado y no permite el flujo del agua. Se ha hecho un trabajo bastante minucioso, buscando realmente limpiar completamente de todo obstáculo que pueda generar en temporada de invierno. Ya están conformados los comités. Empezaremos con las capacitaciones a la comunidad y sus dirigentes y después realmente será un simulacro para que la gente sepa cómo evacuar a tiempo en caso de que se suscita algún evento.